Esta canción va pa' todo aquel cabrón chingón Que quiere hacer con este loco una colaboración Pa' levantar el movimiento y la cultura hip hop Tal vez tú seas como yo, tal vez tu tiempo llegó Echa la imaginación y ponle huevos Si quieres que tus rimas se escuchen el mundo entero Si eres un callejero, rapero, prendido Vamos a hacerla chido, compa, ¿qué pasó? Venimos pa' ver a la bandera con las manos en el aire Echando un buen desmadre y que las morritas bailen Que donde quiera que andes te saque la raza loca Y si alguien no confió en ti que puedas cerrarle la boca Todo lo que has querido, hoy tú puedes lograrlo Pa' que salgas del nido, te empujo y te vas volando Tú dale con tu estilo, vato, pero dale duro Porque los sueños si se cumplen se los aseguro A toda madre ya andas colaborando Con Darius en lo caso ya traes el dito en la mano A ti que no te importe lo que la gente ladre Jura rimas y con de loco para armar el desmadre A toda madre ya andas colaborando Rappiando con el Darius directo desde tu barrio Una rolona chida con tu apa que se le espreme Después de esta canción no va a haber nadie que te pene Desde mi barrio hoy estoy dando letras como ninguna Avanzando como warrior voy cantando a luz de luna Y que fluya la tinta de la pluma Atrás del río de letras que te oído inunda Un bando y maquinación deslumbran Tengo la receta correcta Dos y seis quinquedos en tus venas Esa medicina de la vida eterna Nena, no pido permiso Vacto con el diablo si es preciso Vanto desde Guanajuato Les aviso que recluta dos H Sigue manteniendo lo real Conectando con el DHA El punto representa con orgullo su ciudad San Francisco del Rincón está en el mapa Ven y conoce nuestro flow Y verás como te atrapa Y se levanta el telón Impata y ataca tu mente Destruye tu mente como un ciclón Que toda la gente levante las manos y sienta en el ritmo del hip Con mexicano cabrón Puro locasito pa' tirano A toda madre ya andas colaborando Con Darius en los brazos ya traes el pito en la mano A ti que no te importe lo que la gente ladre Pura rima sin ponte loco pa' armar el desmadre A toda madre ya andas colaborando Rappiando con el Darius directo desde tu barrio Una rolona china con tu apeteza en el creme Después de esta canción no va a haber nadie que te estrene Vámonos bandola ahorita que todavía es temprano Hermano te toca a ti traer el pito en la mano De plano dale con todo pa' que no se en vano Y que la gente sepa que hay otros como el tirano Así que rima levanto con el perro loco Si no tienes un beat propio yo te presto un poco Colaborando con Darius en los casos La 24-7 haciendo puro chingazo A toda madre ya andas colaborando Con Darius en los casos ya traes el pito en la mano A ti que no te importe lo que la gente ladre Pura rima sin ponte loco pa' armar el desmadre A toda madre ya andas colaborando Rappiando con el Darius directo desde tu barrio Una rolona chida con papá que se descreme Después de esta canción no va a haber nadie que te estrene A toda madre ya andas colaborando Rappiando con el Darius directo desde tu barrio Una rolona chida con papá que se descreme Después de esta canción no va a haber nadie que te estrene A toda madre ya andas colaborando Rappiando con el Darius directo desde tu barrio Una rolona chida con papá que se descreme Después de esta canción no va a haber nadie que te estreme CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina